Yo me llamo Raúl Javier Pinilla Mora, estuve en el fútbol durante 23 años. Tengo 36 años. Lolaia es el torneo aficionado más importante a nivel de Sudamérica. Es un torneo tradicional aquí en Bogotá. El estadio se llena. Ha sido una vitrina para grandes jugadores. Inclusive han venido jugadores profesionales que han contratado para este torneo. Inclusive de ahí me han salido jugadores como Chitiba, como Roballo. Inclusive este último Lolaia vino el Piba, el derramado. En el Lolaia estuve en 12 ocasiones y conseguí 8 títulos. Inclusive estoy ahorita en el récord de títulos del Lolaia. Gané el primero en el 94 con Nacional de Eléctricos, con Montaña y Fandín, con Olaya Megabanco, con Centenario, Sonapi. Gané 3 con Equidad. El último con Centenario, Quimo. Hacia el año 86 más o menos empecé a jugar fútbol en el colegio. Hacia el 88 fui a Millonarios a hacer pruebas y de ahí se hizo un buen trabajo. Físicamente siempre fui uno de los mejores. Eso me ayudó a mantenerme. Yo jugaba volante de creación. Jugué con Cerveliolo, con Pocillo, con Ricardo Rosso, con James Padilla, Osman López, Fosforito. De pronto a mí me faltaba haber salido. Yo siempre lo jugué. Fui aquí en Bogotá. Tuve, por ejemplo, para ir a jugar internacionalmente y precisamente no se daban las cosas. Año 95. Inclusive ya se comentaba por radio que me iban a ascender. En el 96 también me dijeron que me iban a ayudar, que me iban a subir. En el 97 cuando estaba el grupo de talentos que estábamos con Umaña. Cuando Umaña renuncia pues ahí también hay otra gran posibilidad que se fue. En el 99 con Chiqui. Ah, en Unolaya en el 98 también. Cuando estaba en Equidad también se abre también la posibilidad para ir a Costa Rica. Nos denegaron la visa. Ya teníamos todo el viaje ya listo para el otro día y pues ahí estuvo también Cerquita. Cuando quedamos campeones de la B pues desafortunadamente ese año no jugué muchos partidos. Y es entendible que cuando no se juega mucho, los primeros jugadores que salen son los que menos juegan. La más clara fue con Academia pues porque hubiera sido, pues para mí sí hubiera sido muy especial porque estaba jugando y no hay nada como usted conseguir un título pero que usted esté jugando. Ahí fue la, como más cerquita la B. Pues es muy frustrante para uno. Así yo ya estaba en la B. Yo, o sea, en mi recorrido fui un jugador que marcó diferencia. La B es un gran trampolín para ya ascender a la A. Muchos jugadores que hoy están en el fútbol colombiano e internacional han pasado por la B. Me siento muy contento pues con lo que hice en el fútbol, que igual pues hay un reconocimiento y eso me deja también en la parte muy tranquilo. Bueno, mi sueño ahora es ser un gran entrenador del fútbol y darle a los, la posibilidad a todas las personas que estén al lado mío, pues muchas enseñanzas. Gracias.